¿Todo empezó con la fotografía o hubo algún otro medio artístico que te gustó antes de eso? Pues te voy a dar mi background. Yo soy de Bayamón, estudié en escuela privada y después pública. Creo que eso me ayudó un montón a romper muchos estereotipos sociales. Y eso me ayudó más a entender mucho más la arte y todo eso. Yo cuando llego a la universidad o me tocaba ir a la universidad, sabía que quería algo de comunicaciones o por lo menos eso era lo que me interesaba. No estaba bien claro realmente. Yo fui de esos estudiantes que fue a la universidad porque la sociedad te dice ve a la universidad y entonces me incliné por las comunicaciones. Ya entrando en la universidad, ensagrado en ese momento, te daban la opción de tú crear tu primer semestre y te daban el beneficio de tú escoger las clases. Y entre esas clases yo empecé a tomar como que clases que yo en mi vida había tomado. Y una de esas fue una fotografía, que era algo de los medios de comunicación y fotografía, algo así. Entonces, tengo que hablar del profesor porque él es bien particular. Yo realmente no sé si todavía está dando clases. Pero este era este hombre flaco, colorado, que decía me voy temprano porque ahí me empiezan los Simpsons. Hace tiempo los Simpsons empezaban a las 4. Entonces, y el Rusei quedaba como que, y la clase, ¿qué pasó? Y él no, y se iba, o sea, se iba a ver los Simpsons. Y muchas de las clases eran los Simpsons y sus perros, recartaba perros. Y un día, no, no, miento, él sí nos daba como que asignación y cosas. Pero su trabajo como tal, él no lo presentaba. Y en un momento dijo, mira, yo quiero que hagan esto para su trabajo final. Y él presenta su trabajo y a mí me voló la cabeza. Era como que, anda para el carajo este tipo lo que hace. Él, en ese momento, todavía estaba en la discusión de si irse por digital o seguir con Análogo. Y toda su colección era análoga. Entonces, en blanco y negro. Y él tenía como que diferentes procesos de las burbujas. Las que uno hace así como que, uff, de los nenes. Entonces, él revelaba su fotografía, él solo creaba toda esa colección de todo ese proceso de la burbuja en el aire con elementos explotándose, diferentes formas de explotarse. Y yo dije como que ahí mi manera de verlo ahí cambió. En plan, mire, dije como que, guau, este tipo, o sea, es como es. Y no es que sea malo, pero uno no piensa que una persona que es tan relax y tan laid back. Y eso son cosas estereotípicas. Que lamentablemente a veces uno va mejorando en la vida y cambiando eso. Sea un duro de esta manera. Y yo, cuando chamaquito juega a baloncesto, aunque no parezca, y tengo esa vena de competidor. Y yo dije, yo quiero hacer una fotografía que él diga, diablo, este cabrón le metió. Y ese fue mi reto. Hacer una colección no de burbuja, porque obviamente ese era su nicho y su cosa, pero con gotas de agua. Y toda mi presentación fue de gotas de agua en diferentes momentos y elementos y cosas. Y de ahí creció ese amor por la fotografía y ese experimento dentro de esa arte. Obviamente en el tiempo se convirtió en mi concentración menor. Yo me grabé de telecomunicaciones. En ese entonces todavía ese grado tenía con telecomunicaciones. Que cine, radio, televisión, todo eso. Y así fue que me desenvolví y le cogí ese amor a esta arte.